Invitados reales y familiares de toda Europa se han unido a la extensa familia real de Württemberg para la boda de la duquesa Amélie de Württemberg y el varón Franz Ferdinand von Feilitzch en Altshausen el 2 de septiembre, a la que seguirá un espectacular baile en Schloss Altshausen esta noche. La boda de la duquesa Amélie de Württemberg, hija del difunto duque heredero Friedrich de Württemberg y de la princesa Marie de Gouid, y el varón Franz Ferdinand von Feilitzch se celebró en la iglesia de San Miguel de Altshausen, donde la pareja contrajó matrimonio en una ceremonia católica romana. Tras la boda, la duquesa Amélie de Württemberg y el varón Franz Ferdinand von Feilitzch acompañaron a sus familias y a invitados reales y nobles de toda Europa en la tradicional procesión de regreso al palacio de Altshausen, donde esta noche se celebrará un baile. La duquesa Amélie de Württemberg luce la diadema nupcial de Württemberg para su boda con el varón Franz Ferdinand von Feilitzch, junto con el vestido de novia de su madre. Entre los 380 invitados se encontraban invitados reales y familiares de toda Europa, encabezados por el duque de Württemberg, hermano, con la princesa Diane, duquesa de Württemberg, abuela, y duquesa viuda Marie y madre, junto con la reina Matilde de Bélgica, el margrave y la margravina de Baden, la duquesa Elisabeth de Baviera, la infanta María Francisca de Portugal y Téric Jude y Sanabu Antas. La duquesa Amélie de Württemberg se casó en mayo con el varón Franz Ferdinand von Feilitzch en una ceremonia civil celebrada en Schloesfriggritzaffen, residencia de verano de la familia real de Württemberg. La duquesa Amélie es hija del difunto duque heredero Friedrich de Württemberg y de la princesa Marie de Wyd y hermana del actual duque de Württemberg. Sus abuelos paternos fueron el difunto duque de Württemberg y la princesa Diana de Orleans. El varón Franz Ferdinand es hijo único del varón Louis Ferdinand Lazarus von Feilitzch y Joana Sophie Strabollakos, que residen en Schloesfeilitzch, en la Alta Franconie, y en el lago Tejernsee. Los recién casados residirán en Schloes Anselstein en Feilitzch.